¿Sabías que Colombia, Argentina y Uruguay han sido las únicas selecciones en salir campeonas en su país, ganando todos los partidos y sin recibir goles? ¿Sabías que Pelé solo disputó una Copa América? Fue en 1959 con 19 años. ¿Sabías que en 1967 se jugó la primera Copa América con los 10 países de Sudamérica? El último en unirse fue Venezuela. ¿Sabías que en la Copa de Chile año 1945 la selección Colombia viajó en barco hasta el país sede? ¿Sabías que el ecuatoriano Alex Aguinaga es el jugador con más participaciones en Copas Américas? Ocho en total. ¿Sabías que Colombia fue la primera selección en vencer a Bolivia en La Paz en la Copa América de 1983? 0-1. ¿Sabías que Colombia fue la primera selección en la Copa América de Madrid? ¿Sabías que Colombia fue la primera selección en la Copa América de Madrid? ¿Sabías que Colombia fue la primera selección en la Copa América de Madrid? ¿Sabías que Colombia fue la primera selección en la Copa América de Madrid? ¿Sabías que Colombia fue la primera selección en la Copa América de Madrid? ¡Gracias!